Hola a todos, ¿cómo les va? Ya los tenía yo un poco abandonados, los entiendo, los comprendo, pero aquí ya estamos otra vez. Vamos a ver qué les vamos a contar hoy. Vamos a seguir con la serie de criptozoología. Y en esta ocasión, su querido amigo, la sombra felina nocturna, los va a deleitar con la narración de los calamares gigantes, que científicamente recibirían el nombre de Arquiteutis, Taninjia, Kraken y demás. Bueno, pues así es como los vamos a empezar a manejar. Me voy para allá para que me puedan ver un poco mejor. ¿Sale? Ahí estamos. ¿Qué les parece mi fondo de... De la... no la guerra de las galaxias, sino de los 50 años de que el hombre llegó a la luna, el 19 de julio del 69. Pues bien, bueno, ¿qué cosa es lo que tenemos aquí con los calamares gigantes? Bueno, recuerden que a nuestro planeta, aproximadamente las tres cuartas partes están cubiertas por los océanos y los mares. No necesariamente quiere decir que esa cantidad de agua tenemos en el planeta. Acuérdense que tiene distintos grosores, desde unos cuantos metros hasta las fosas marianas o las aleutianas, no recuerdo cuáles, que son las más ondas, que tienen alrededor de 11 kilómetros, si no es que más. Bueno, pero eso nada más es un pequeño espacio de todo lo que hay cubierto por las aguas del amar océano, como le llamaban en la antigüedad. Y vamos a ver qué sucede. La aparición de cadáveres, de calamares gigantes, en las costas europeas y americanas, se ha incrementado notablemente en los últimos años, despejando cualquier duda que pudiera quedar acerca de la existencia de estos cefalópodos y de su abundancia en nuestros océanos. A pesar de que la zoología, oíganlo bien, sí los tiene clasificados, los criptozólogos continúan interesándose por ellos, dado que hasta hace muy poco no se habría podido capturar o filmar ningún ejemplar vivo. Y esto es algo, pues, no tan común, porque muchos de los calamares, sobre todo los más grandes, viven en aguas abisales. ¿Qué significa eso de aguas abisales? Acuérdense que la luz del sol llega nada más a determinada profundidad en lo que es el mar. Y, pues, allá, más de los 100 metros de profundidad, ya empieza a reinar la oscuridad. Y después de los 200, 300 metros, ya es una oscuridad total. Y, pues, obviamente, la fauna cambia también a raíz de eso. Se pueden ver animales bioluminiscentes y cosas muy raras también. Y, sobre todo, acuérdense que también la presión del agua es insoportable. Por eso es que la exploración submarina no es tan fácil, porque se tienen que desarrollar batiscafos o submarinos especiales o sondas muy elaboradas para poder resistir las presiones que en el fondo del océano existen. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, les contaba. El 17 de noviembre del año 1861, la tripulación de un barco de guerra francés llamado Alectón tuvo un encuentro con un calamar gigante al noroeste de la isla de Tenerife, España, frente a las costas de Anaga. A pesar de los esfuerzos de los marineros durante tres largas horas por subirlo a bordo, el ejemplar se desgajó en dos partes y los arponeros solamente pudieron conservar la cola de un calamar que medía unos ocho metros. Tras esta presentación de un detallado informe ante la Academia Francesa de la Ciencia, la noticia dio la vuelta al mundo, reactivando tanto el interés científico por el gigantismo de algunas especies marinas, como las historias casi legendarias sobre su existencia y comportamiento agresivo protagonizadas en aguas nórdicas por el Kraken. Otros fechan este encuentro el 30 de noviembre y aumentan el tamaño a 25 e incluso 60 metros. Esto pues sí ya viene siendo una exageración. ¿Qué cosa era el alectón? Pues era un barco, si medía 30 o 40 metros, era mucho. Bueno, ambos aspectos fueron minuciosamente reflejados por Julio Verne en su novela 20.000 leguas de viaje submarino, escrita y publicada unos años después del encuentro del alectón, al que hace referencia como un auténtico preámbulo a una década de abundantes capturas y avistamientos notificados por todo el mundo, en especial en las costas de Terranova, Canadá, donde se dieron más de 20 hallazgos de ejemplares gigantes varados, uno de los cuales llegó a medir 20 metros, pues es lo que mide un terreno mediano aquí en la Ciudad de México. Bueno, en fin, vamos a ver qué otra cosa vemos. Así se diluía parte del halo de leyenda que siempre ha rodeado a estos reyes de los mares, animales que antaño provocaron el pánico entre los marinos y protagonizaron mil y una historias para no dormir. Lógicamente, su existencia era conocida entre los pueblos que dominaban la navegación, cuyas embarcaciones habrían sido atacadas ocasionalmente por calamares y pulpos con fuerza y tamaño suficiente como para hundirlas. Incluso, algunas joyas arqueológicas de miles de años que han llegado hasta nuestros días nos muestran representación de cefalópodos de gran tamaño junto a embarcaciones de similar envergadura. Basados o no en casos reales, estos relatos fueron dando forma a la leyenda del Kraken, un monstruo marino del que tenemos la primera noticia escrita gracias al arzobispo sueco de Uppsala o Laus Magnus. A él se refería asegurando que tiene atemorizados a los navegantes, ya que acostumbra a surgir bruscamente de las olas y, lanzando su cabeza como una flecha, se apodera de los hombres que están en cubierta y los engulle. Lo cierto es que si bien el Kraken se le ha identificado con calamares gigantes, las descripciones sobre el mismo lo acercan más a una especie de serpiente marina gigante o a alguna otra criatura prehistórica. Veamos la descripción que hace el señor Hans Egede, un misionero noruego que en 1734 observó a uno en aguas de Groenlandia. Dice así, Era tan colosal que la cabeza alcanzaba hasta el tope del palo mayor. Su cuerpo tendría el mismo volumen que el barco y una longitud tres o cuatro veces mayor. Poseía un hocico achatado en punta y arrojaba chorros de agua como las ballenas. Lo cierto es que resulta bastante probable que en el afán por proporcionarle una base real al mítico Kraken se aprovechó al calamar como el mejor candidato. Y recuerden una cosa, el Kraken pues también se dibuja en muchas historias, inclusive en las películas. ¿Quién de ustedes no recuerda películas de marineros? No precisamente vikingos, sino también de la antigüedad, ambientadas en la Edad Media, en donde de pronto surge un supuesto calamar, mejor dicho, un calamar grandotote, que va enredándose en el barco, luego en las velas y lo va hundiendo poco a poco. Y también se va comiendo a los marineros. Nada más recuerden lo que fue la saga de... Pues sí, de piratas del Caribe. Allí pues sale un Kraken y también sale un ser espantoso con cara de pulpo muy feo. Sí, ese sí era un hombre que había sido castigado por... por buena gente, más que nada. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues así es como imaginaban al Kraken. Vamos a ver qué otra cosa nos dice con referencia a esto. El Arquiteutis dux, el gigante. Los teutólogos, que es el nombre de los biólogos que investigan a los cefalópodos, que, como su nombre lo indica, engloba los animales cuyas extremidades parten de la cabeza. Como es lógico, el calamar gigante, cuyo nombre científico es Arquiteutis dux, se pronuncia Arquiteutis dux. Es la estrella indiscutible de la familia y capturar uno vivo es el sueño de todo teutólogo que se precie. No en vano estamos ante una de las criaturas marinas más inteligentes que se conocen, capaz de superar los 20 metros de longitud y llegar a pesar hasta una tonelada. Así fue bautizado por Johann Japetus Stentrup, el zoologodanés que en 1856 pudo analizar diversos restos de esta especie certificando su existencia. Fíjense desde qué años se está teniendo esta clasificación. Bueno, en torno a él se han tejido diversos mitos siendo el responsable de la leyenda de los pulpos gigantes, sus primos más cercanos y que solamente alcanzan los dos metros de longitud. En diversas fuentes criptozoológicas se cita el hallazgo de 1897 de los restos de un pulpo en las costas de Florida, cuyo cuerpo medía nada menos que ocho metros de circunferencia y sus tentáculos 20 metros. Aquí dicen que expresamos nuestras serias dudas al respecto y yo también se los he dicho, pero en fin, vamos a ver. En los últimos años, las investigaciones sobre el arquitecto han permitido a los científicos trazar un fiel retrato del mismo, así como deducir buena parte de sus costumbres y comportamiento. Básicamente, un ejemplar de tamaño medio puede medir en torno a los 15 metros de longitud, medidos desde el extremo de su cola a la punta de sus dos tentáculos más largos, que pueden alcanzar los 10 metros cada uno. En total, cuenta con dos brazos y ocho tentáculos que parten de la cabeza que puede superar el metro, la cual está unida al manto o cuerpo que alcanza varios metros de largo y que termina en una cola muy afilada en los ejemplares adultos. Estamos describiendo un típico monstruo, pues, lo que, bueno, acuérdense de esto cada vez que los inviten a comerse un ceviche de pulpo o algún tipo de cosa rara de este tipo, ¿no? Bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿sí? En fin, bueno, nuestro protagonista dispone por detrás de la cabeza de un sifón grande y musculoso que usa para tomar impulso y expulsar agua, un tubo, pues, cuya movilidad le permite desplazarse en cualquier dirección y este cuenta con los mayores ojos del reino animal, no, ese era mi perro Pupi, que estaba bien lojón, pero en fin, hasta 50 centímetros, no, sí, entonces, sí, 50 centímetros era lo que me dio el cochino perro, y con una especie de pico de loro en su boca que llega a superar los 15 centímetros de longitud, acuérdense cómo era en Piratas del Caribe, cómo se comía el pulpote a la gente, habría un pico así en forma de loro y van para adentro, ¿verdad? buena parte del calamar está cubierto por una membrana o tegumento de color rojo oscuro que contiene una capa de células pigmentarias conocidas como cromatóforos que le permiten cambiar el color de la membrana según la cantidad de luz del agua u otras necesidades. Sus tentáculos cuentan con poderosas ventosas y protuberancias adhesivas cuyo tamaño aumenta hacia el extremo distribuyéndose en cuatro hileras de ventosas que además de ser finamente dentadas tienen movilidad propia. Aunque su diámetro máximo supera los 5 centímetros se han encontrado huellas en la piel de cachalotes que es el principal enemigo de los pulpos de hasta 20 centímetros lo que extrapolado significaría un arquiteutis de más de 75 metros de longitud. Sin embargo los especialistas suponen que las cicatrices crecen en la piel del cachalote a medida que también éste lo hace y la única prueba que demostraría la existencia de ejemplares tan grandes sería la caza de uno de ellos o heridas recientes de gran magnitud en los citados cetáceos porque una cosa les digo el cachalote come pulpos come calamares éste sí agarra y se sumerge y va para abajo éste sí pues no sé qué tan profundo pueda llegar pero pues éste soporta presiones del agua muy muy fuertes que batizcafos ni que nada ¿verdad? pero bueno en fin vamos a ver para la mayoría de los teutólogos el calamar gigante pertenece a una especie oíganlo bien que crece durante toda su vida cuyo alimento principal son además de pequeños peces otros cefalópodos de reducido tamaño e inclusive el plankton la hipótesis más aceptada lo define como un animal solitario salvo en los periodos de apareamiento que vive en profundidades que oscilan entre los 500 y los 1500 metros y que tienen como principal depredador al cachalote un cetáceo dentado que en ocasiones presenta los picos indigeribles del calamar en su estómago fíjense hasta dónde se sumerge el cochino cachalote yo creí que no se sumergían tanto pero bueno a lo mejor se sumerge menos y donde lo encuentra te llamabas dicen que se han encontraron un ejemplar congelado pues no creo vamos a ver dice la mayoría de los datos con que se cuentan tal y como puntualiza el especialista Clyde F. Roper proviene de varamientos en los que el animal estaba ya muerto o agonizante de ejemplares capturados que murieron pronto y de individuos extraídos del estómago de cetáceos odontocetos no recuerdo que sea odontoceto pero eso oye raro ¿no? ahí ahí lo investigan ahí me dicen que es en ocasiones se ha notificado la observación de luchas entre arquiteutis y cachalotes en los que el primero aparece siempre en clara desventaja pues el cachalote está pues hecho marrano ¿no? su sistema defensivo depende básicamente de sus grandes ojos la fuerza de sus tentáculos y ventosas así como de su movilidad puesto que se trata a todas luces de un nadador más bien mediocre según roper su tinta que es expulsada al exterior por el ano y expandida por el sifón cumple funciones defensivas al limitar la forma del calamar y confundir a su atacante y bueno pues en el caso delta ninja que es otro bote poseen una pequeña garra en el interior de la ventosa eso es lo que dicen que en el interior de la ventosa hay también una como garra así como si fuera el espolón de un gallo mejor dicho en fin un pulpo gigante en teoría no debería existir y sin duda no es un calamar tampoco lo que se encuentran muchas veces en las playas es que bueno este libro está en blanco y negro es muy buen libro pero pues vamos a ver si podemos ver un poquito más vamos a ver no se ve ¿verdad? a ver déjenme ver si lo podemos hacer un acercamiento bueno según esto es un calamar gigante bueno dicen que este ejemplar de 10 metros fue capturado en las costas de Tenerife en el año 1994 y se conserva en el museo de ciencias naturales pues no sé como sea pero pues se ve muy feo ¿verdad? mejor vamos a filmar una cosa más bonita a ver esto pues no estás tan bonito pero en fin bueno vamos a seguir vamos a seguir con la pequeña narración a ver que más podemos sacar en claro porque bueno pues ustedes creen que de veras existan estos animalotes muchos dicen es que estás ante cuestiones científicas y ni así crees bueno pues la ciencia va cambiando cada día acuérdense que hace dos siglos la ciencia decía que pues no se podían elevar los globos o hace tres siglos y ya ven si se elevaron también a finales del siglo 19 se dio un debate sobre que no se podía el hombre pues transportar en dos ruedas inclusive los físicos de aquella época negaron esta posibilidad y que creen pues que en teoría si se puede y ahí nació la bicicleta en fin así vamos a ver que más hay bueno el museo de ciencias naturales de santa cruz de tenerife en españa guarda en su cámara frigorífica un ejemplar de arquitectos dux desde el 9 de noviembre de 1994 aquel día la embarcación turística batros primero encontró flotando a tres millas de la costa de los cristianos en el sur tinerfeño el cadáver de un ejemplar de unos 10 metros de longitud y unos 350 kilos de peso que había sido atacado dos o tres días antes por un cachalote cetáceo que en la contienda perdió varios dientes que fueron encontrados entre los restos del calamar conservado actualmente en un inmenso bloque de hielo envuelto en plásticos el calamarera según el subdirector del museo de ciencias naturales Francisco García Talavera una hembra adulta que debió ser atacada por algún cachalote no debemos olvidar que en la zona donde apareció entre Tenerife y Lago Mera existe una colonia de 500 calderones sus depredadores y que no se trata del único caso efectivamente en abril del año de 1992 los restos de otro ejemplar de grandes dimensiones aparecieron en la arena de la playa de los pocitos en mazo la palma y dos años después en febrero de 94 ocurría otro tanto también en la palma en ambas ocasiones los biólogos se limitaron a tomar pequeñas muestras que posteriormente fueron analizadas sin que pudieran llegar a ninguna conclusión todo hace pensar que en las islas canarias puede vivir esta especie que ha encontrado en este ecosistema su ideal para subsistir tienen una relativa tranquilidad alimento y grandes fosas abisales superiores a los mil metros en los que se pueden refugiar además añade el experto la presencia de cachalotes en las islas puede ser debidas a varias razones y una de ellas podría ser la existencia de calamares gigantes que forma parte de la misma cadena alimenticia no olvidemos que estos cetáceos dentados pueden descender hasta dos mil metros de profundidad en busca de alimento quizá ahí encuentren al arquiteutis ah entonces ya hacemos la aclaración estos marranotes oceánicos los cachalotes pues si este caen como pesas al fondo y entonces pues bueno ya olvidenlo si bueno suprimo el tanigia y el magnapinidae así se llaman dicen en los últimos años el hallazgo de ejemplares de calamares gigantes se ha multiplicado en las costas españolas no solamente en canarias sino también en galicia y en asturias con encuentros también en las costas de las azores estados unidos y la antártida motivando a principios del otoño de 2001 el anuncio de una expedición científica que comenzó sus investigaciones en octubre de ese año con más de 180 millones de las antiguas pesetas de presupuesto que se invirtieron en localizar y estudiar a estos animales en el mar cantábrico concretamente en el caladero de carrandi a 25 millas de gijón el más curioso fue el hallazgo de un ejemplar de 3 metros y 100 kilos de peso que aún estaba vivo pero murió en el traslado según los expertos por los efectos de la contaminación de las aguas todo jodemos ¿verdad? seres humanos pero en fin bueno también otra bueno también esta investigación se llevó a cabo en las costas asturianas bajo el nombre de proyecto Kraken y la dirección y bajo la dirección de Ángel Guerra del Instituto de Investigaciones Marinas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ahora sí el tiempo dirá si este nuevo intento gozará de mejor suerte que los puestos en marcha en años anteriores por investigadores estadounidenses entre los que se destacó sin ningún género de dudas el que fue patrocinado ya saben por quién por el National Geographic y el Instituto Smithsonian en 1999 con un presupuesto de 900 millones de pesetas de aquel entonces estuvo dirigido por Rupert e incluyó como novedad la incorporación de una minúscula y sofisticada cámara submarina adherida al lomo de un cachalote que como hemos visto es el principal depredador del calamar gigante rastrearon en aguas de las Azores Canarias y Nueva Zelanda y se obtuvieron datos interesantes sobre el comportamiento de estos cetáceos pero nada de los ansiados cefalópodos bueno algo bueno obtuvieron ¿no creen? estos mismos adelantos científicos han permitido filmar una nueva especie de calamar gigante bautizado como Magna Pinidae que significa el de aletas grandes en el caso español se han utilizado cámaras submarinas y un robot preparado para acercarse al calamar gigante usando para traer los señuelos como luces de halógeno sonidos similares a la lucha de sedes marinos y cebos con aceites y alimentos específicos pero pues hasta ahorita no han capturado nada por lo que hemos visto este descubrimiento se realizó a finales del 2001 siendo investigado por Michael Becchione quien describió a este animal como una especie singular de calamar con una longitud de más de 7 metros y provistos de unos tentáculos delgados y pegajosos ha sido localizado en diversas partes del planeta como en el Golfo de México y los océanos Atlántico Pacífico e Índico y a más de 4 mil metros de profundidad bueno pues aquí ya vendría a ser pues algo muy extraño ¿no? está muy muy hondo este animal en fin ahora nosotros nosotros no podemos concluir este capítulo sin hacer una breve mención del Taninjia si Taninjia otro calamar gigante aunque de dimensiones más modestas ya que como mucho no supera los 4 metros de largo sin embargo las ventosas del Taninjia suplen su menor tamaño al estar constituidas de pequeñas y afiladas garras que a modo de anzuelos se hunden en sus presas y es frecuente que a ojos no expertos los hallazgos de esta especie pasen por Arquiteutis en especial por lo poco frecuentes que resultan ser los Taninjia y pues aquí ya saben todo este tipo de leyendas que se narran en los mares obviamente pues el Kraken es un hasta cierto punto un monstruo pues más noruego más sueco y cosas así bueno en los mares en los mares helados de esas partes y no recuerdo si en el mar del norte allá por Inglaterra pues se cuenten también algún tipo de estas historias pero como podemos ver mis queridos felinos nocturnos este tema también es sumamente interesante y pues que bueno pues que actualmente con la tecnología lo podemos pues curar este ver un poco mejor a ver que hay aquí bueno este una vez esta cosa vendría siendo una criatura abisal como se le llamaría porque vive en donde no hay luz este también vendría a ser otro bueno bueno pues parece la cabeza de Pinky Cerebro juntas con patas de araña y este pues está peor está más feo bueno van a decir que yo no estoy tan hermoso y tan bello pero bueno pues si está medio raro en fin bueno pues así es como concluimos este pequeño capítulo sobre lo que son los monstruos marinos en este caso el si el kraken o los calamares gigantes o los pulpos gigantes esto pues vamos a seguir con esta serie de lo que es la criptozoología y ya después les seguiremos contando algún tipo de historias de fantasmas porque hay que hacer una pequeña pues un pequeño descanso un pequeño receso y no nada más estarles dando lo mismo de siempre esto es por eso que también he filmado algunos otros he grabado algunos otros videos bueno pues por ahorita eso sería todo pues nos despedimos nosotros la sombra felina nocturna aquí presente y yo su anfitrión por así decirlo Eric León Gatosairet y pues les deseo muy buenas noches a todos si algo me faltó pues aquí en la caja de comentarios me lo escriben suscríbanse activen la campanita denle like comenten y pues propaguen este video en sus redes sociales para que cada vez vaya siendo más conocido y pues podamos seguir adelante con este proyecto en YouTube que estén muy bien muy buenas noches que les vaya muy bien hasta luego y y